A ver, Colate, ¿qué echas de menos de España en Miami? La comida. ¿Por ejemplo? La comida, todo, pues todo, prácticamente todo. Pero hay una carne buenísima en Miami, ¿o no? Ahí no. ¿No? Ahí no, o sea, carne como en España no hay en ningún lado. Lo siento, pero ni en Argentina, ni ahora dicen que en Holanda o en no sé dónde, la carne española para mí es la mejor. Y soy carnívoro, me encanta la carne. Tú te vas ahí al supermercado y ves unas lechugas que es que son preciosas, te saludan cuando pasas, los tomates saltan, todo es maravilloso, pero luego te lo llevas a casa, te lo comes. Sí, es como un museo, porque yo siempre que voy a Estados Unidos me encanta ir a ver las ciencias de comida porque es que tiene toda una pinta que te muere, o sea, es mucho mejor pinta que aquí. Mucho mejor pinta que aquí, todos iguales, como si fuera un desfile militar, ¿no? Todos los tomates iguales, todos saludando con una mano, pero luego los tomas y no saben a nada. A nada. Nada, ni el tomate. El tomate es lo que más echo de menos, fíjate. Eso es un arroz caldoso, fácil, para solteros, de, o sea, o para gente que no se va a cocinar, perdón, que me están diciendo a mí que aquí. Bueno, para parejas, también en parejas, también. También en pareja, tampoco tiene que ser para uno solo, pero bueno. Familias, familias. Un plato de buena cena romántica. ¿Has hecho arroz alguna vez en tu vida? Sí, sí, pero no para mí. Bueno, pero... Lo he hecho a mi hijo, el arroz te lo he hecho, pero lo he probado y está rico. Vale. Es que a mí no me gusta el arroz. Ah, ¿no te gusta mucho? No. O sea, yo nunca me hago arroz, me puedo comer paellas, puedo... Bueno, pues nada, ya lo has fastidiado, porque te he dicho que estás solteros como tú, que no saben hacer arroz. ¿Te encanta este arroz? Bueno, es que este arroz me encanta, pero es que aquí, es que en los guiones así no hay en Miami. Tengo unos platos, platos estrellas, la pechuga con ensalada. Pechuga de pollo, ¿se acuerda que siempre digo que odio a los de la pechuga de pollo? Ya, es que yo vivo solo, entonces hacerme comer yo solo, pues lo normal es hacerte una pechuga, ¿no? Una pechuga de pollo. Sí, o un filete si es mediodía, ensalada. El otro día me hice pescado por primera vez en mi vida, que siempre, en casa siempre decía que tenía alergia al pescado para que no me dieran pescado, y el otro día incluso me lo cociné yo. ¿Y qué hiciste con el pescado? Hice una tilapia, que es la que compró para mi hijo, pero me la hice yo con salsa teriyaki. ¿Compraste la salsa teriyaki y la puse? No, la hice yo. ¿La compraste? Claro. No, 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 no.